Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es, su gran Humana MX. Pues bien, este videoprograma es de suma importancia. La verdad es que el comercio internacional ha recibido un duro golpe. Principalmente China, principalmente Europa. Y bueno, yo creo que ya van a ir viendo por dónde van los tiros. ¿De qué se trató todo esto? Bueno, es este supuesto accidente del Evergreen o Ever Given. Este transbordador o este transportador de contenedores enorme. Que vaya, es algo terrible que le acaba de pasar a la zona. Esto es en el canal de Suez. Y vaya, se está comentando que es uno de los peores escenarios. Y es que miren, realmente casi todos nosotros no sabemos, por lo general, de dónde vienen nuestras cosas. ¿Cómo es que llegan a nuestro hogar? ¿Cómo es que, oye, mira, pido esto por eBay, pido esto por Amazon, pido esto por Mercado Libre? Todo lo que tengo, incluso hasta Fayuca, ¿no? Todo lo que puedas conseguir de comercio. Casi todo lo que es importado en tu país. Incluso comida principalmente, ¿no? Mucho de esto, pues, obviamente llega a través de este comercio. El 90% del comercio. Tengan mucho en cuenta esto, amigos. Se transporta a través del mar. Entonces, pensamos como si todo ya estuviese en nuestros países. Es porque sí, pero no. Realmente, mucha de la crisis, muchos de los aumentos que se han estado dando en la canasta básica, en muchas cuestiones tecnológicas. Vaya, el aumento generalizado de los precios está, por así decirlo. Inflación que estamos viendo reflejado en todos los países del planeta es derivado del aumento de las tarifas de los transportes. Pero justamente con esto se le da un verdadero golpe a todo el comercio. Este buque, este portacontenedores, se encayó en el canal de Suez el 23 de marzo. Bloqueó el paso de otros barcos provocando un atasco de tráfico para los cargueros. Esto lo dice la agencia central del canal del Suez, la EPA-F. Entonces, amigos, imagínense. Es importante, por ejemplo, analizar de qué trata esto, ¿no? Y es que, como diría Tim Marshall, todos estos mapas, para conocer de la geopolítica, para conocer de la geoestrategia, es necesario que conozcamos realmente cómo funciona el mundo, cómo está la geografía, por dónde cruza, ¿no? O sea, esto del canal del Suez es algo que se hizo, vaya, desde el siglo, me parece, 19. Finales del siglo XIX, casi inicios del XX. Entonces, no fue tan amplio. Se empezaron a ampliar todo esto ya, en cierta medida, por Egipto, ¿no? Metieron miles de millones de dólares porque, obviamente, esto les genera muchos ingresos. Esto es la principal ruta de comunicación y de transporte y, obviamente, de comercio de Asia con EU. Entonces, sabemos que esto a los principales que afecta son a los chinos, ¿no? O principalmente a la zona asiática. Entonces, aquí, este canal del Suez tiene algunas ramificaciones en donde, para evitar que haya bloqueos, para evitar que haya, pues, esta congestión, se hicieron dobles canales. El problema es que hay algunas embocaduras de estos en donde, pues, bueno, ahí fue justamente donde encayó. Esto se dice, oye, fue un accidente, fue esto, pero ya cuando nos ponemos a analizar qué pasó, por ejemplo, en este, creo que se llama Ship Finder, me parece, vemos cómo, justamente, antes de encallar, antes de entrar ahí, hizo una figura. Una figura de un miembro, este, metiéndose en un trasfero. Entonces, esto que les estoy comentando, yo, en lo particular, digo, esto fue premeditado. Como así, tómenla, ¿no? Van a ver algo, porque incluso hasta The Economist sacó una parte de informando de esto, pero al final de aquí surge algo, no sé, no creo que los estén acusando, de cierta manera. Pero dice así, mira, a ver, La visión de un bloqueo en su principal fuente de ingresos extranjeros también habría preocupado al gobierno de Egipto. El país ha estado haciendo todo lo posible para atraer más negocios al canal. En 2015 gastó 8 mil millones de dólares en un proyecto de expansión para reducir los tiempos de espera. Y a pesar de la situación del virus, sus ingresos cayeron solamente, ligeramente, en 2020, en comparación con el año anterior, a 5.6 mil millones. Bueno, esto se debe, en parte, a que Egipto redujo los tráficos de transporte el año pasado para algunos buques. Podrían ascender a 700 mil dólares por un barco del tamaño del Airbaggeben. Y para disuadirlos de tomar la ruta, ojo, esta, ¿no? Alternativa alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Este viaje más portoso puede llevar una semana, pero el combustible barato lo hizo más atractivo, ¿no? Porque es más barato y todo. Pudiese ser esto, pero yo no lo creo. Yo siento que va más encaminado a bloquear el comercio internacional, principalmente afectando las rutas principales que le dan sustento a China, que hace que sus mercancías puedan viajar a Europa. Esto es preocupante, amigos, porque el petróleo va a subir. Las mercancías, imagínense que aquí iban medicamentos, que aquí iban cuestiones, pues, para comida principalmente, ¿no? Hay un canal aquí en YouTube y quería hacer un videoprograma similar, pero no creo que haya todavía estómago en muchos para verlo. No, no, no quiero meterlos en más de esto, pero se viene una situación de los alimentos a nivel mundial muy fuerte. Entonces, tengan cuidado, mira, hay casi 19.000 buques que cruzan este atajo marítimo de 193 kilómetros desde el año pasado. Ahí se transporta, amigos, el 13% del comercio internacional, el 10% del petróleo. Vaya, con esta simple noticia ya va una subida de 5% hasta la fecha del precio del petróleo. ¿Esto cómo nos va a afectar a todos? En México, que dependemos de la importación de gasolinas de Estados Unidos. Si el petróleo empieza a subir, obviamente va a subir la gasolina. Y esto nos va a impactar. Y recuerden que todos los precios de los energéticos impactan plenamente en la inflación en nuestro país. Va a subir la tortilla, va a subir todo el pan, va a subir... En generalizado, porque obviamente la distribución de muchas de las mercancías dentro de nuestro país se hace a través de automotores. Los trenes están casi abandonados por la situación que se hizo, pues bueno, de esto de desvalijar al país. Esto de la privatización supuesta que hubo, realmente fue para desvalijar a los trenes nacionales y empezar a poner carreteras, peajes y bueno, darle vida a los automotores. Esto nos fregó en este sentido. Por eso somos tan susceptibles a este tipo de notas. Sé que mucha gente no lo va a entender. Pero yo se los digo, si tú no entiendes, esto es muy grave. Esto es muy, muy grave. Vamos a ver qué otras cosas se están comentando por acá. Por ejemplo, hay investigadores de seguridad marítima que a menudo simulan este tipo de cosas. Por ejemplo, la puesta en tierra del Ever Given para comprender los probables consecuencias a corto y largo plazo. De hecho, el evento reciente es casi idéntico. Ojo, ¿se acuerdan de los eventos? Todas estas simulaciones, no sé, bueno. Es casi idéntico a algo que hemos estado discutiendo durante los últimos meses. Bueno, del último mes. Ya que representa un escenario casi en el peor de los casos para el canal del Suez y para los efectos colaterales en el comercio mundial. Aquí es la puerta de entrada para el movimiento de mercancías entre Europa y Asia. Y fue responsable del tránsito de más de 19.000 barcos en 2019. Lo que equivale a 1.250 millones de toneladas de carga. Se cree que representa alrededor del 13% del comercio mundial y es probable que cualquier bloqueo tenga un impacto significativo. Y es que esto, mis estimados, no es algo como que bueno, sí, ya vamos a destrabar el barquito. No, no es un barquito. Es un enorme contenedor. Un enorme portacontenedores. Las autoridades del canal del Suez comenzaron a expandirlo a partir del 2014 para aumentar su capacidad diaria de 49 buques en la actualidad a 97 para el 2023. Esto da una indicación de cuántos barcos es probable que se vean afectados por esa situación. Hay informes de este incidente que ya detuvo el paso de 10 petroleros de crudo que transportaban 13 millones de barriles de petróleo. Y que estos barcos se desviaron, se les agregarían 15 días a su viaje, ¿ok? Imagínense eso. Una quincena de pérdidas para estas transportadoras, para el tema. O sea, este petróleo es para refinación, obviamente. Esto se va para hacer gasolina. Esto se va para hacer fertilizantes. Esto se va para mucha de la industria del plástico y elemental para el mundo. Esto tiene un gran impacto. Van a aumentar los precios del petróleo. Ahorita de momento es un 5%, dependiendo de cómo va a ir esto, dependiendo, obviamente, por la situación, si en las otras cruces puede haber un aumento en el sentido de que tarifas, ¿no? Obviamente, para aprovechar. Entonces, mira, esta gravedad de este incidente se debe a las dimensiones de los vasos que se utilizan en dicho canal. El Ever Given, ojo con esto, tiene 400 metros de largo, 59 metros en su punto más ancho y 16 metros de profundidad por debajo de la línea de flotación. Lo convierte en uno de los portacontenedores más grandes del planeta, capaz de transportar 18,000 contenedores. Entonces, dependiendo de cómo esté de grave esto, cómo quedó varado y el rescate y el reflotamiento de este tipo de barcos, es una operación bastante compleja que requiere equipo especializado y potencialmente mucho tiempo. No va a ser así como que ya el día de mañana, amigos, ya se restablece el cruce de esto. O sea, este canal del Suez de Egipto es un punto de apriete para el transporte marítimo mundial. Y, por ejemplo, lo que representan el total de lo que transita por ahí es un tercio, los portacontenedores. Ellos realmente tienen mucha dificultad porque tienen que ir a cierta velocidad y, obviamente, 150,000 toleradas de carga que tienen es muy difícil que vayan maniobrando. Cuando no tienen así, casi casi tienen que maniobrar mucho tiempo antes por lo mismo, ¿no? O sea, se va dejando llevar todo ese peso. Es muy, muy difícil. Una de las fortunas es que, bueno, no pasó en una de las épocas del año cuando hay más transporte de mercancías. Por ejemplo, finales de año, ¿no? Las ventas navideñas, todo esto. Afortunadamente no se dio en estas épocas porque dicen que de haber sido algo así hubiese sido más complicado para, obviamente, el comercio internacional. Dicen, mira, a medida que los barcos se hacen más grandes y más complicados, la dependencia de las rutas de envío estrechas construidas en una época anterior parece cada vez más arriesgada, ¿no? Porque esto fue construido en 1869. Imagínense, ya China ya tenía planes acá. Ojo con esto. Porque ellos comenzaron desde el 2013 a iniciar esta situación. El canal del Suez y la iniciativa Belt and Road, el papel de los países mediterráneos. Es una estrategia de desarrollo chino para el futuro de la iniciativa China Belt and Road. Es probablemente el proyecto de inversión más importante a nivel mundial desde el Plan Marshall. Ojo con esto, amigos, que siguió la segunda gran intervención por la democracia en términos de número de países involucrados en un proyecto y monto de financiamiento, recursos dedicados a la iniciativa. Basado en declaraciones oficiales y documentos de funcionarios y agencias chinas, el proyecto tiene como objetivo implementar lo siguiente. Ojo con esto, amigos. Sé que va a ser largo un poquito, pero para que vayan viendo por dónde va y cómo es que esto no fue un simple accidente. Vaya, ver estos movimientos, esa figura que pintó este barco en ese momento nos hacen dudar, ¿no? Miren. Número 1. Un cinturón económico interior de la Ruta de la Seda que conecta el oeste de China con Europa a través de Asia Central, Rusia y el noreste de Europa. Así como el Océano Índico a través de Pakistán. Una red de líneas ferroviarias, carreteras y oleoductos van a formar el cinturón económico del interior. Dos. Una ruta de la seda marítima para conectar la costa sureste de China con el mar Mediterráneo a través del mar de China Meridional, el Océano Índico y el Canal del Suez. ¿Ok? Ojo con esto. Entonces, este proyecto implica inversiones en zonas portuarias, instalaciones logísticas e industriales interiores a lo largo de estas rutas marítimas. El BRI fue lanzado oficialmente por el presidente Xi Jinping en un discurso de la Universidad de Nazarbayev en Astana, Kazajastán. Septiembre del 2013. Miren ya desde cuándo. O sea, ¿esto qué hacen en China? Es lo que deberíamos de hacer en casi todos los países. Planear con años. Desgraciadamente en nuestros países, por ejemplo el caso de México, es un periodo de seis años de gobierno que en realidad significan cuatro años. ¿Por qué? Porque el primero es en lo que sacas a todo lo que estaba antes, destruyen el país, vuelves a empezar a construir, a ver cómo se van a hacer las cosas y el último año es, pues bueno, a ver a quién se le queda el pastel, ¿no? Es un revoltijo donde vaya, incluido toda la gente que, pues bueno, hay traidores a la patria. Si fuéramos así, sería increíble. Por ejemplo, si tuviéramos a nuestro actual presidente que dijera, bueno, vamos a planear de aquí a 12 años más, más lo que queda de este presente sexenio, sería genial, ¿no? Sería increíble. Pero desgraciadamente las cosas no son así. Bueno, ya estaban planeándolo desde el 2013. Inicialmente involucró a 65 países de Asia, Europa y África. Se templará, se va a completar por completo en el 2049, según algunas estimaciones. ¿A quién? ¿Quién es el afectado en este caso, no? Es exacto. Estados Unidos. Bueno, China gastaría alrededor de un billón en los próximos 10 años para implementar la iniciativa. Los recursos financieros requeridos sumarían alrededor de 8 billones durante todo el periodo de inversión. El PIB de estos 65 países considerados en su conjunto representa alrededor de un tercio del PIB mundial, más el 60% de la población mundial. Además, desde su lanzamiento, muchos otros países han expresado interés en el proyecto, uniéndose al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el AIIB, o planificando y desarrollando infraestructura de transporte en cooperación con China. De hecho, hasta ahora se han identificado otros 48 países, además de los 65 oficiales involucrados desde su lanzamiento, y es probable que se conviertan en participantes activos de este proyecto. A septiembre del 2017, China ya había firmado acuerdos de cooperación con 74 países. El proyecto probablemente se extienda a otras áreas del mundo, involucrando también a países de Oceanía, América del Sur, y bueno. ¿Qué se firmó, por ejemplo, finales del año pasado? Pues, el Tratado de Libre Comercio más grande del planeta, entre los países del sudieste asiático, y bueno, China, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, y países de Oceanía, Nueva Zelanda, Australia. ¿Por qué? Esto tiene aquí un tercio del comercio mundial. Imagínense esa cantidad. O sea, con esto más aparte a Europa, le podrían estar diciendo a Estados Unidos, no nos importan tus sanciones, ¿no? Nosotros ya no vamos a comerciar con dólares americanos. Vean lo que está pasando, por ejemplo, el caso del Nord Stream 2 en Alemania, y como ya están a punto, a más del 90% de terminarlo. Estados Unidos está duro y dale, duro y dale, y amenazando a Alemania de que pare, de que frene, de que no lo... ¿Por qué? ¿Por qué esta preocupación? ¿Por qué dicen es que va a ser un mal negocio a ti? ¿Qué te importa, no? O sea, déjanos a nosotros, los alemanes, decidir qué vamos a hacer y qué queremos hacer. Aquí estamos viendo una cuestión más, donde esto, si se llega a saber realmente las implicaciones, que obviamente los que analizamos este tipo de casos, yo les puedo apostar que si el doctor Alfredo Jalifa analiza esto, va a decir lo que yo estoy pensando. Entonces aquí ya estaba, ¿no? China y Egipto se unen para escribir un nuevo capítulo de desarrollo en el canal de Suez. Es una historia del 2019, ya casi 2020, ¿no? Mientras Egipto trabaja de manera constante durante los últimos años para desarrollar el corredor del canal del Suez para generar nuevos ingresos, China se ha convertido en el mayor inversor de desarrollo del megaproyecto de Egipto. Chequen, por ejemplo, en DW, hay documentales sobre cómo China se está apoderando del mundo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era China se apodera de los puertos del mundo o algo así, ¿no? Habla el caso, por ejemplo, en Italia, cómo prácticamente de lo que estaba ya de cierta manera abandonado, fuera de actualización y todo, los chinos se apoderaron de esto, compraron, contrataron nueva gente, pusieron tecnología y prácticamente ya es de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les interesa mover su mercancía, les interesa poner en movimiento la economía, pero que los beneficia a ellos. Obviamente repartir todo y se daban cuenta, por ejemplo, en partes de Italia que estaban cercanos a los puertos, ¿cómo es que su economía era muy, pero muy dependiente a la mercancía china? Porque el comercio, el turismo, todo estaba, pues, lleno de mercancías. En nuestro caso aquí en México, ¿se acuerdan cuando hubo estos primeros bloqueos por allá, finales de marzo, abril? ¿Cómo empezaron a escasear muchas de las cosas chinas, no? Aquí, las ventas, ¿qué estaba pasando? ¿Se dan cuenta del nivel de dependencia que tenemos en el mundo? Eso es la fábrica del mundo. Entonces dicen, mira, al ser una fuente importante de divisas fuertes en Egipto, junto con los ingresos del turismo y las inversiones extranjeras, el canal del Suez, de 150 años de antigüedad, siempre ha recibido un enfoque completo del gobierno egipto, egipcio a lo largo de la historia, mediante una adopción de una serie de proyectos de desarrollo en la vía fluvial. Mientras Egipto celebra el domingo el 150 aniversario de la apertura, esto 2019, apertura del canal del Suez a la navegación internacional, el presidente de la autoridad del canal del Suez, Osama Rabie, expresó su orgullo por el papel del canal del Suez, que ha estado desempeñando un comercio mundial desde su inauguración en 1869. Entonces, miren, no estaba pensado para las dimensiones que hoy en día se están transportando por ahí. Obviamente, hace 152 años era impensable lo que hoy en día se mueve por ahí. Es como en Ciudad de México, ¿no? Hay gran parte de la ciudad que se hizo en épocas de la colonia. ¿Y cómo son las callecitas? No, no estuvo pensado para la cantidad de gente que hoy en día somos. Entonces, amigos, vean, por ejemplo, el canal del Suez permaneció bajo el control de Inglaterra y Francia hasta que fallecido el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, quien encabezó una revolución para poner fin a la monarquía en Egipto en 1952. Lo nacionalizó en el 56. Y desde entonces ha sido operado por la autoridad del canal del Suez. En noviembre del 56, personas de todos los ámbitos de la vida en Beijing realizaron una manifestación en la plaza Tiananmen para apoyar a Egipto en la salvaguardia de la soberanía nacional y nacionalización del canal del Suez, dijo Xinhua, el embajador chino en Egipto, Liao Likiang. ¿Se dan cuenta ya desde cuándo habían visto? Esta visión, amigos, es así. En 1956 China ya se estaba metiendo en sus intereses. ¿Se dan cuenta la importancia de tener personajes importantes en tu gobierno? Y que piensen a futuro, no nada más. El ver qué vas a robar, qué vas a hacer en los primeros cuatro años y ya te vas, te vas con las maletas y te escapas y te vas a Miami, ¿no? Y qué triste tener esta clase de políticos. Aquí el 100% de todos los que son del Brea, ¿no? Y mucha parte del partido actual. Porque, pues, prácticamente también muchos son traidores al movimiento. Muchos han estado brincando de uno a otro. Porque, desgraciadamente, ya lo traen en la sangre. En el sentido de que, pues, es esto. El que no tranza no avanza, pero, vaya, hace falta tantos valores en mi país. Hace falta tanto para poder cuidar, en verdad, una nación. Poder cuidar a tu patria. Poder crecer como país. Y, en verdad, llegar a más. No nada más quedarte con eso, ¿no? Ay, sí, que tenga la gente que comer. No, necesitamos llegar a más. Pero vean esto. Vean la importancia. Ahorita, a ver, ¿cuántos días va a estar parado el canal de Suez? Esperemos que no sea mucho. Pero ahí está. 10, 13% del comercio mundial. 10% de lo que significa en petróleo. Los precios del petróleo pueden llegar a que sigan aumentando. Si esto no se soluciona de manera rápida. Y si vuelve a suceder algo así. Esto, yo creo que van a tener más seguridad. Más estándares en este aspecto también. Precisamente porque no pueden permitirse que esto siga sucediendo. ¿Se dan cuenta cómo es tan frágil el mundo en estas cuestiones? O sea, es más. Les voy a decir, ¿no? Chequen el canal de Financial Argument. Vean su último video. ¿Cómo es? Dice así. Digo, está en inglés, pero se los voy a traducir. Ha comenzado la crisis alimentaria mundial planificada para el 2021. Abastecerse y estar preparado para la escasez de agua y alimentos. Y bueno, chequenlo ustedes. Nada más aquellos que tengan el estómago para ver este tipo de cuestiones. Y es que es verdad. A nivel internacional, los precios de las materias primas, los precios de los alimentos están subiendo. La situación aquí en México, creo que de momento hay una escasez de agua. Hay una situación en donde no está lloviendo y chispas. Si bien es la época del año, pero muchas de las presas están por debajo del nivel. Ya ni quiero pensar, pero ahí está. Yo creo que, como dicen a veces, la ignorancia es bendita. A veces ni te preocupas hasta que ya llegó la tormenta y a ver cómo nos agarra. Dios proveerá, por ahí dicen. Pero ya con los pies en la tierra y todo, cuando piensas y dimensionas todo esto. Vean, por ejemplo, el caso de las tecnológicas, el caso de los semiconductores. Todo esto que se transporta a través de los contenedores. Que van de China, que es principalmente donde están las fundiciones de los cilicios. Y que se necesitan para la industria automotriz. Imaginen esto, cómo puede llegar a frenar también. 15 días es demasiado en la cuestión del petróleo. Pero, ¿quién sabe cuánto puede llegar a tardar el que saquen este enorme barco? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a aumentar en las tarifas? Porque esto ya es una pérdida a nivel anual. Esto ya representa algo en donde, obviamente, para recuperar y todas las cuestiones de esto, es aumentar los precios. Entonces, para que vean, si ya de por sí en 2020 habían aumentado exponencialmente los precios de los transportes. Ahora imagínense, ¿cómo va a aumentar más? Y con este precedente, yo espero que día de mañana en otras partes no empiece a suceder. Porque entonces ya estaríamos hablando de un evento mayor a nivel internacional. Y sabemos quién sería el culpable, obviamente, por razones que todos entendemos. Si saben a qué me refiero. Así que, amigos, muchísimas gracias por haber estado presentes. Espero que estos temas te interesen como a mí me interesan. Y que analices también. ¿Cómo está la geografía? ¿Por dónde pasa el comercio? ¿Por dónde va el petróleo? ¿Por dónde van muchos de los insumos importantes? ¿Dónde están las tierras raras? ¿Dónde están los insumos del futuro? ¿No? Como el litio. Como el coltán. Que bueno, eso ya es el presente. ¿Dónde están? Y te vas a dar cuenta en donde empiecen a ocurrir eventos. De que, ay, mira, hubo una sublevación. Hubo un golpe. Y todo esto. Pues todos sabemos quiénes son los que se benefician. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de Elon Musk? ¿No? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo sé que ustedes van a poder sacar sus conclusiones. Y coméntame aquí, por favor. Muchas gracias a todos. Y recuerden esto siempre. Piensen siempre críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Si te gustó, déjame un pulgar arriba. Compártenme en tus redes sociales. También, si estás solamente... Si estás en la posibilidad de apoyar al canal. Únete como miembro del canal. Desde nueve pesitos mexicanos. O treinta y siete centavos de dólares. Más que suficiente. O en www.patreon.com Diagonalagranhumana.mx Ahí también me puedes apoyar. Muchas gracias amigos. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Y que descansen. Hasta luego.